¿Por qué no te funciona la ley de atracción? Todavía recuerdo, la primera vez que yo escuché acerca de la ley de la atracción, me llené de un enorme entusiasmo e hice todo lo que enseñaron ahí. Es decir, recuerdo cómo hice mi panel de visión o mi tablero de sueños, un collage ahí con imágenes de todo lo que más deseaba en la vida y todos los días visualizaba lo que quería. Sin embargo, no sucedió nada. Prácticamente todos los días llegan a mi correo decenas de mensajes o personas que vienen y me contactan y que me dicen ¿Sabes qué, Rafael? A mí no me ha funcionado la ley de la atracción. Hay gente que me ha dicho que lleva 10 años usando el secreto o haciendo los consejos que vio de la película, pero que a día de hoy no ha tenido ningún resultado. A ti te ha pasado algo así. Sin embargo, existen personas a las que sí les funciona la ley de la atracción. ¿Por qué? Existe un factor que es el que decide si la ley de la atracción va a funcionar para ti o no. Y ese factor son los pensamientos autónomos subconscientes. ¿Qué son esas cosas? Entonces, fíjate, cuando yo pude lograr que la ley de la atracción funcionara para mí de tal forma que ahora todo lo que yo establezco como meta, eso se cumple sí o sí, para mí ha sido maravilloso. Entonces, ¿yo cómo logré eso? Fíjate, yo me di cuenta de que a pesar de que yo me podía mantener durante 5 minutos o 10 minutos concentrado en mi panel de visión, en mis objetivos, terminaba la visualización, me sentía muy bien, pero luego, durante las siguientes 23 horas, me la pasaba pensando de una forma negativa. Me la pasaba pensando pendejadas, cosas negativas que te hacían atraer lo que no querías. Y lo peor de todo es que esos pensamientos eran de forma inconsciente. Yo no quería esos pensamientos, no me daba cuenta a veces que estaban ahí, pero esos pensamientos estaban dando vueltas en mi cabeza. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Tus pensamientos toman el control. Empiezan a haber pensamientos de crítica, de duda, miedo, preocupación. Empiezas a imaginar que algo puede salir mal y hasta puedes imaginarlo con muchísimos detalles. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Y tú sabes que no quieres esos pensamientos, que eso está mal, pero esos pensamientos llegan sin avisarte. Entran a tu casa, agarran como si tuvieran una voluntad propia. ¿Te ha pasado? Pues, a mí me pasaba todo el tiempo. Y por eso, antes, la ley de atracción no funcionaba para mí. Y por eso es que a la mayoría de las personas la ley de atracción no les funciona. Me empezó a funcionar hasta que me di cuenta de eso. Los pensamientos autónomos subconscientes negativos. Entonces, vamos a llamarles de una forma más corta. Son los pasos. Pasos, pensamientos autónomos subconscientes. Y comprender esto es vital para que ahora sí te funcione la ley de la atracción. Porque, fíjate, si mientras tú te pones a ver tus objetivos durante 5 o 10 minutos, el tiempo que te tomas, se merece, y luego vienen tus pasos y están las siguientes 23 horas y más ahí corriendo en tu cabeza, haciéndote pensar de forma negativa, pues, ¿qué va a pasar? Te va a joder en la vida. Porque imagínate que tú estás caminando 5 o 10 minutos hacia el frente, hacia, yo qué sé, el cielo, por decirlo así. Digo al cielo porque hacia ese mundo, hacia ese destino, donde todos tus sueños, todas tus metas se cumplen. Imagínate que tú caminas 5 minutos diarios hacia ese destino, pero después te pones a caminar 23 horas hacia atrás, hacia el destino que no quieres, hacia el infierno, al infierno en vida, donde obtienes muerte, enfermedad, fracaso, cosas negativas, cosas que te destruyen, cosas que te hacen sentir mal. Si tú caminas 5 minutos hacia un lado y 23 horas hacia el otro, ¿a dónde vas a llegar? ¿Hacia el cielo de todas tus posibilidades? ¿O hacia el infierno de todas tus posibilidades negativas? Obviamente, al final terminas yendo hacia el fracaso. ¿Me explico? Es por eso que la edad de atracción no funciona, cuando no sabes acerca de los pasos. Y entonces tú crees que sólo tus pensamientos conscientes importan, cuando en realidad lo que más importa son tus pensamientos autónomos subconscientes, tus pasos. Esos pasos, si son negativos, te llevan al fracaso. Pero, si esos pasos se convierten en positivos, te van a llevar directo a la cima, directo a la meta donde quieres llegar. Porque imagínate que tú pudieras cambiar tus pasos y que en vez de que estuvieran 24 horas hablándote a la cabeza o 23 horas hablándote a la cabeza de todo lo malo y lo negativo que existe, tuvieras esos pasos positivos. O sea, agarrar los pasos negativos, los avistarás y agarras otro nuevo mindset o otro nuevo, pues no sé, bloque de pasos. Pero estos son positivos, se pueden trabajar positivamente. Y entonces durante 10 minutos visualizas tus objetivos. Y las siguientes 23 horas, 50 minutos, tus pasos positivos se pueden trabajar para ti. Porque empiezas a pensar cosas positivas, cosas que te hacen sentir bien y vas caminando por ahí, por la calle y estás pensando cosas positivas. Estás en tu trabajo pensando cosas positivas. Estás con tu familia pensando cosas positivas. Y todo el tiempo estás pensando cosas positivas. Es decir, es como si estuvieras 24 horas caminando hacia aquello que deseas. ¿Crees que vas a llegar? ¡Claro que vas a llegar! Y ese es el secreto para dominar la ley de la atracción. Cuando tú entiendes que tus pensamientos conscientes solo definen el 1% de tu vida y que tus pasos, tus pensamientos autónomos subconscientes definen el 99% de tu vida, entonces te das cuenta que en lo que te tienes que concentrar no es en tus pensamientos conscientes, sino en tus pensamientos subconscientes. Y para ello pues hay que aprender ciertas cosas porque no es tan fácil manejar los pasos, no es tan fácil llegar al subconsciente y cambiarlos. Bueno, cuando sabes cómo hacerlo, sí que es fácil, pero primero hay que aprenderlo. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Fíjate, en los siguientes tres videos yo voy a enseñarte tres técnicas para borrar de tu cabeza, para siempre, pasos negativos. ¿Te gusta la idea? Imagínate, no más críticas interiores, no más pensamientos no solicitados, no más sentimientos de culpa, no más dudas, no más miedos. ¿Te gustaría? Pues eso es lo que vamos a conseguir con los ejercicios de los siguientes tres videos. Así que suscríbete a este canal si no te has suscrito para que recibas todos, todos las técnicas para liberarte de esos pasos horribles para siempre. De hecho, debajo de este video voy a dejar un enlace para que tú te puedas suscribir a un formulario. Si tú lo deseas, en ese formulario tú pones tu nombre, tu correo y entonces yo, aparte de que tú tienes que suscribir al canal para que te lleguen los siguientes videos, yo voy a tomarme el tiempo para mandarte a tu correo cada vez que suba un nuevo video. Cada vez que suba, cada vez que suba las siguientes técnicas que te van a ayudar, yo voy a mandarte un correo para que tú veas y que digas ah, mira, Rafael subió la técnica número uno para eliminar tus pasos negativos. A la siguiente semana o a los 15 días, Rafael subió la técnica número dos, la número tres y así. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Te gusta la idea? Bueno, entonces, el primer paso es eliminar todos tus pasos negativos para que no te estén comiendo la cabeza y no estén 24 horas caminando hacia el infierno. ¿De acuerdo? Y lo siguiente es, ahora que ya tienes pasos, que ya no tienes pasos negativos, vamos a insertar pasos positivos, pensamientos autónomos positivos que estén las 24 horas del día trabajando en piloto automático para ti para que te lleven a eso que tanto quieres. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bien. Fíjate que yo ya enseñé una técnica, un ritual, por decirlo así, para programar pasos positivos en tu mente. Esa técnica la enseñé en un video que se llama Alcanzar tus metas, una cosa así, y enseñó un ritual que le llamo La semilla de mostaza. Si tú no has visto ese video, te voy a dejar un enlace aquí, debajo del video, en la descripción, o en una tarjeta. Si estás en el canal de YouTube, que es mi canal preferido, pues por acá va a aparecer alguna tarjeta o por acá, donde tendrá un enlace hacia ese video que te estoy diciendo. Ese ritual de cuidar tu semilla de mostaza te va a permitir crear un paso muy positivo en tu mente. Sin embargo, no podemos solo tener un paso, sino que tenemos que tener miles de pasos positivos, o bueno, muchos pasos positivos. Entonces, después de que te dé las tres técnicas para eliminar pasos negativos, te voy a dar técnicas para que insertes pasos positivos en tu cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya encantado este video. ¿De acuerdo? Si es así, por favor déjame un comentario también aquí debajo del video qué te pareció, si hay alguna cosa que me entendiste y yo te la respondo, o si te gustaría que me hagan algo especial, pues también pláticamelo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!